Hola, soy Pepa Muñoz, estamos apoyando esta iniciativa de Cruz Roja, es desayunos y meriendas con corazón. Los días 21 y 22 de octubre estaremos en los supermercados simple y en los hipermercados al campo y los necesitamos más que nunca. Necesitamos que en vuestros carros o cestas de la compra donéis alimentos para las familias desfavorecidas, para todos esos niños que muchas veces no tienen ni un desayuno ni una merienda. Os necesitamos, contamos con vuestra ayuda. Gracias. 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 Gracias.